¿Qué redes sociales prefieren los chicos entre 5 y 17 años? Te lo contamos. En una encuesta realizada a niños chilenos entre 5 y 17 años por la empresa BTR, se pudo hacer un catastro de redes sociales. Y si bien el consumo es distinto a otros países como Estados Unidos, hay un patrón bastante marcado. Primero, las redes sociales favoritas para este rango de edad es Instagram, con un 52% de las preferencias. Para comunicarse con amigos y familia está WhatsApp, con un notorio 72% de aprobación. Por otra parte, Snapchat, que es muchísimo más utilizado en Estados Unidos, acá en Chile solo alcanza el 31% de las preferencias, con un leve crecimiento de un 2% en el año pasado. Lo interesante pasa con Facebook. Los más jóvenes se encuentran que es una plataforma que pasó de moda y es para los adultos. Todo lo contrario al amor indiscutido que le entregan a YouTube como plataforma de video preferida, con un 81% de las preferencias. Infórmate de tecnología, innovación y más todos los días en omageek.net. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.